ay 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 muy duro ya ven el otro el otro hay de una vez este es el más duro mi gente el más duro es ese ay ay el otro el otro el bonitillo el bonitillo este este es el jefe ay 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 falta uno dale 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 son dos saludo mi gente bienvenidos una vez más aquí a guilletv como siempre dando la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día muchas bendiciones para todo el que el que no te ha suscrito al canal lo invito a que se suscriba al canal active la campanita de notificaciones para que me ayuden con el crecimiento del canal bueno que nos encontramos aquí en la en la ciénaga nuevamente me dame un paneo para allá para que yo para que el público vea y conozca mi gente nos encontramos aquí en la ciénaga hoy nos encontramos con el team drum unos menores que bailan y aquí de la ciénaga como yo le dije que lo voy a ir variando los contenidos hoy estamos con estos menores para apoyarlo porque ustedes saben que de aquí la ciénaga salen muchos chamaquitos que salen rabiosos salen de calle pero hoy estamos con estos chamaquitos que quieren hacer su diligencia sanamente a nivel de baile hay que darle su oportunidad como la red se la está dando a ellos con la vaina de lo bailé tito como ustedes mucho mucho lo bien lo ven bailando y los chamaquitos formaron su team aquí en la siena y aquí van por el buen camino así que mi gente esperemos que me apoyen como me apoyan en la historia en esa historia de calle de delincuencia espero que me apoyen los chamaquitos así me apoyan el canal así que ya ustedes saben mi gente esperemos que les guste este vídeo le den mucho like para apoyar los chamaquitos y comenten de lo que les parece este vídeo así que vamos a llamar a ver qué dicen ellos claro que lo que menores el líder de del team cuál es tú cuéntame que hay el malvado de usar y aquí de la ciénaga estamos en la ciénaga mi gente con los menores del bajo mundo que lo que malvado toma habla hablando de ese de ese de esa unión que ustedes hicieron cómo se formó el team room eso se formó eso para que no están pegados los tins a ocuento y todo la verdadera entonces lo menos que está bailado no hay en la calle arriba y yo no computando y que más un team una vaina y mi tío ya hace mucho en el 2015 para allá ellos tienen un team con el sonido y tiene un drum y yo digo que lo que hemos formato en drum y lo aprendimos ya tú sabes tú eres el creador de este team ese vaina se lo robó a mi tío y ahí lo crees y ahora lo aprendimos en ti todo y tú te digo que esto dice tu tío cuando te ve así no no dice nada el medio de un polochés que tenía de 2015 que tenía el nombre que tú sabes que te dan polochés y vaina o sea que el tío tuyo te está apoyando en lo que tú estás haciendo él me está apoyando y de dos cuéntame el apoyo aquí en el barrio que en la ciénaga porque tú sabes cómo es la ciénaga que un poco calentón y gracias a dios ustedes van por el buen camino verdad claro claro y los estudios y las cosas estudian sí 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 estamos estudiando todito y qué es lo que ustedes bailan en las redes eso es el tren de tito o sea de las canciones de baltita los trens de tito el jefe de usted sí 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 ya y usted menor que lo que tranquilo aquí habla duro explica lo que habla duro porque tú no eres un tigre tú no un tigre y aquí de la ciénaga tranquilo aquí tranquilo por el buen camino háblame duro que lo que es que tú dime qué fue que te llevó a ti a meterte en este team no el panameo de siempre hacia para mí entonces estamos ahí bailando como él te dijo entonces él dijo vaca lo que vamos a hacer que era un team que emitir tiene mi tío se llama mi tío se llama cookie drum y él agarró y creamos el team drum ahí del nombre del tío de que el tío se llama team no el tío me se llama cookie drum ese es el de hace pila que tienen ese drum y yo lo cogí tú sabes ahora y lo creamos y ahí nos estábamos yendo con dios por delante estamos viendo casi viral hay de todo esto baila todito pero cuál es el más duro el más duro de ustedes cuál es cuál es el más duro este es el más duro entonces hablamos de esos pasos tuyos pasó uno lo sacó en verdad de lo tito que el duro en verdad claro qué tiempo tiene el team tiene como cinco meses que tiene cinco meses si eso con otro día cuando empezaron lo tito que lentito de que lo tiene y vaina y pensamos y dijimos eso es a mí me computando menor va a ser setín que no están aquí me llamamos a hacer y creamos un grupo y vaina por al final ellos empezan a meter pila de gente yo le dije creamos el team drum ellos empezan a meter pila de gente pila de menores por ahí a mí no me gustaba ya agarré saqué toda esa gente hasta ellos lo saqué y después agarré lo menos lo mismo menos chido por mi bloca y lo metí y formamos eso y tu padre y tu madre que te dicen eso cuando tú formaste eso no te dijeron nada no 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 apoyando ni vaya apoya claro ya y el menor aquí este es el más menorcito de todito hay uno más menorcito pero no está aquí ya que lo que menor tranquilo cuál es el más duro cuál es maduro ese es el más duro pero es verdad que es el más duro sí es el más duro pero después le sigue a este también yo para metido tan un full trago de verdad yo y tú algo menos que tú eres uno de los más duros ustedes son los más ellos son los más duros ustedes tres viste algo en todos esos pasos tuyo como tú comenzaste a tirar los pasos no eso fue ya hay meto hace más de tres meses yo aprendí a bailar y yo no sabía y con el amor que yo todo lo estaba haciendo aprendí sí porque cada vez que tú ha salgo con amor tú lo haces de una vez y la piel aprende tú eres duro tú lo aplica entonces a nivel de su baile claro yo lo aplico en de todo en dembow en bachate en merengue de todo hasta en salsa lo aplico yo en salsa tú lo tiras claro en todo lo estoy yo ah pero es verdad que el más duro claro yo lo aprendo y el apoyo de la familia de la familia como va no va bien yo le dije a mi mamá que yo porque yo soy pelotero y uno yo bailo también yo le dije eso lo que me gusta bailar claro te gusta más el baile que la pelota no no me gustan los dos te gustan los dos y tiempo cariño y los estudios los estudios y también son bailarín el team room rompiendo aquí aquí drum a drum el team room y aquí en la cien y aquí salen muchos muchos toros con tutumas pero aquí están los chamaquitos que están haciendo su diligencia sanamente le estamos dando la oportunidad yo te de esa mente esperemos que lo hacían que lo apoyen y tú menor que lo que no te ha dicho nada tranquilo metiendo mano en la plataforma y todo tú sabes con dios ya tú sabes qué tiempo tú tienes que empezar el baile desde que crean el team yo fui uno que me uní con ellos me uní con ellos y me decidí a bailar para no coger la calle ya tú sabes pero tú tenías la calle en mente no porque yo juego pelota tú juegas pelotas y yo decidí ponerme con eso para trabajar con gocú bebé tú sabes y ayudando a ir cada uno uno cada uno en con gocú bebé en que la música no pasa los audios una hora se lo traen y nos vamos por ahí y cuando eso viene a salir eso sale prendido son duros son duros los chamaquitos mi gente en verdad están haciendo su diligencia vamos apoyarlo apoyarlo al 100 y la familia que te dice de se junte con otro chamaquito no a lo primero mi mamá empezó a decir que tenga cuidado porque tú sabes que soy menor de edad y vaina aquí todos son menores sí y después ya ya sale porque ya uno de ella también ella me van a emprestar a bocín y me dice ponte arriba baila con los muchachos y uno se pone a hacer su vídeo porque ya eso de los unos que va a vivir y como batito cuenta cuenta me tu cuenta distinto cómo va eso está bien ahí no tiene cada uno un cántito cada uno tenemos un cántito metiendo mano con papá dios qué tiempo ustedes tienen con la con la página del ticto desde el caso de lo que crea martín o sea yo tenía tito pero yo no dije que trabajaba con eso desde que creamos el team me puse para eso y metimos mano a bailar vamos con el maduro ustedes ustedes mismos lo dijeron que está el maduro este calor que es menor todo frío tú me dices pero tú eres más duro de bailando qué tiempo tú tienes en los bailes pero el maduro como tres meses también en verdad bailando y todos están hablando de los hace tres meses claro por el maduro si comenzaron juntos lo que pasa que yo paro me ha metido en tito en verdad y tú sabes siempre siempre paro bailando y vaina y eso es lo que me gusta bailar ustedes ustedes dos son lo más duro de ustedes dos cuál es más duro tú yo no me he hecho con nadie porque somos un equipo pero siempre hay uno más duro que él aprende más que uno que me dio que lo hace en salsa fuiste tú que me diga que lo baila se lo baila en salsa en merengue en bachate y en todo pero él es el papá del baile cualquiera que quiere que baile lo que sale el que está ahí vamos a buscar más que es el que baila dembow está ahí también ese que está en yo yo bailo alguna vaina en verdad pero a mí me gusta el dembow el dembow sí el dembow viendo todos son menores de tito de que prendí hoy uno quiso crea su tín en verdad porque no sé uno dijo vamos ponernos para eso nos decidimos y creamos el tindrón ya tú sabes la familia la familia el apoyo el apoyo la familia tuya como va va bien en verdad porque hay a veces que yo estoy bailando y yo me decía no pero tú eres un viciado y ya me di en banda con el baile yo bailo a todas horas cada rato eso es lo que me gusta el baile bailando de que te leo ahora no está bailando porque estamos aquí en esta entrevista tú me viste bailando y yo lo mandaba bailando él para él sentado está tirando mueve solo así él está en una música y él baila y hasta salsa porque no va a pelotas ni báquebol ni nada yo cada vez que me levanto a las 7 de la mañana tengo que hacer un baile siempre siempre el desayuno y ese desayuno con un menor con un team bloqueo yo estaba tirando y no le estaba respondiendo pero ya uno dijo vamos a darle banda porque no le queda uno le queda sonido claro una competencia una competencia del team bloqueo 8 el tindrón usted no ha convertido con otro team sí hay que hay muchos sí yo lo compito también con el 5 con controversia con un menor que se llama chiquito que estaba metiendo mano sí y eso tiene son de aquí mismo de las cienegas sí sí aquí están cinco colos de bicochito de lama también aquí son mucho también está aquí eso tiene cuál es cuál es el team maduro para ustedes 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 hacen su competencia verdad hacemos un team no la prenda y mismo y quiénes sales de esos team cuál es el salón cuál sale el ganador porque uno se pone para eso es por eso nosotros ya vimos juntos el domingo pasado y yo fui con goku y los menores no quieren bailar lo que que me ven ya me ven en la plataforma y ellos saben que ya yo sé que si bailan conmigo van a perder guille y me ven prendido en tito y me ven con goku también todos están aquí estaban prendidos con goku pero usted ha salido de aquí del barrio aquí de la ciénega baila para otro para otro lado para donde más o menos lo ha salido para la cañita para la cañita para clarín para todos lados sí no ha ido bien algunas veces que no quieren bailar con nosotros porque no nos ven en las redes ya en esos juntes que ustedes hacen esa competencia cuál es el beneficio de ustedes nada cada vez que uno baila y siempre lo de la noche maquita porque el baque eso no de vaina que eso es para divertir entre nosotros mismos sí pero todos esos barrios a bailar pero eso es ningún beneficio que no va a curar si va bien y ya un flor o un domingo es el junta y ya los los gatos del grupo quien lo cubre claro yo no me prende a mí solo todo es el líder no era todo lo que no con todos y te lo cubrimos todos llegamos a otro barrio por ahí a bailar cuáles son los gastos de ustedes más o menos si no a veces uno sale por ahí y que vamos para vamos a comprar una pizza tú sabes vaina y reunimos los guardias todo el presupuesto y la gente en la calle podemos tener que lo conoce lo conocen par de gente en la calle cuando la gente lo ve en la calle el otro domingo yo salí y todos los menores negociándome joaquín 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 y me sorprendí preguntarle a este aprendido cualquiera que no ve que está bien tito ya estoy en la escuela ya está bien tito yo me sorprendí porque no bailaba nada nada y yo él no bailaba nada tú sabes que está en el team es que pasan como dos meses tú sabes cuando yo ya está aprendido yo era nada se fundió el comentito y empezó le metió mano usted me sorprende porque ustedes comenzaron todito junto a bailar el mismo día usted comenzaron uno bailaba no tiene no tiene pero bailaron las arriba de la calle uno por el teléfono tener una casa que hay internet yo se lo ponía haciendo y entonces estaba los un desprendido lo 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 tito de que di que lo tiene y uno hizo uno comenzar el team cuál cuál era el que bailaba más de ustedes no te sé de cien verdad pero tenía mucho tenía mucho ya mucho y tú no yo también tenían no llegó antes de formarse el team así tenía mucho y tú también no yo empecé a bailar ahora en verdad yo o sea me puse para esto ahora fue y después que creamos el team me puse para esto a bailar con el tiempo que tiempo más o menos como tres meses tengo bailando y ustedes son los tres maduros ya yo me dije que este es el maduro y el que tiene más tiempo bailando verdad sí seguimos con un rack el más chico el más chiquito tú eres rack porque le dices es rap así que yo me llamo ok qué tiempo tú tienes bailando ya yo empecé casi ahora qué tiempo más o menos no te pongas nervioso te pongas nervioso tranquilo como dos meses dos meses y tú eres duro bailando claro el eduro bailando el más chiquito cuando están bailando lo ponen adelante hay otra más chiquita que uno de los más duros de uno de los más duros en verdad hay otra más chiquito que también hay otro también que baila que no vino pues hay unos cuantos que son duros de ustedes el más duro eres tú y aquí en el barrio la gente hablando de aquí la gente cuando usted lo ve cuando lo ven junto que lo que lo apoyan la gente aquí lo que hay pila demagogos hay muchos menores que no tienen tin ni nada lo que habían haciendo palomería el bloque de nosotros no tenía que hacía de que tindrum con 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 spray y ellos lo rompían eso demagogos ni nadie no tienen tin los rompen cada vez que no lo hacía rompían la pared de todo y lo dañaban los nombres de palomo o sea tenía un empañete entonces el empañete le daban complot y se caía el cemento y por ahí tiene el tindrum tú sabes lo rompían los demás guisban y que le dicen a los chamaquitos que le hacen eso al final hacen coro con uno ahorita el mismo el que lo rompe estaba hablando con nosotros que pasa que no hay careta ahora de ahorita estaba con nosotros hablando lo pasa que ya dentro de eso mente así uno le da banda y la menor de aquí cuando ven el team el team room está desbaratando hay un nuevo por aquí que nos está tirando y no está conmigo todas las menores no le estamos comiendo todas las menores y yo estoy que tirándole a uno ellos tan claro que no me van a hablar que tiene mamá más de ustedes el más bacano cuál es el más bacano para mí que es de verdad del bonitillo si en verdad porque formó el tri no 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 ya yo la tenía yo lo que está yo yo estaba en team de eso de bonitillo antes yo antes de estar esos tines yo estaba en el lotín edique de sonidita y vaina yo estaba en esos tines de que de mujer y paris pero después fue que se metió lo tiende tito y vaina y dice esos son menores y los pasitos los pasos de ustedes cuáles son los pasos de ustedes todos estos tiran los mismos pasos la prenda de los bailes con el tren no porque en entidad lo que hay pila menor de turismo y tú te aprendes los tren y vaina pero todavía no se están buscando nada todavía estamos en tripeo porque uno se divierte y vaina por algún día así mira cinco cursos se pegó hay bobos con nosotros si vieron obra se pegó hay bobos uno lo bailarino de ellos veneno veneno black y vb como que lo que pasa cuando cuando los menores en la calle o sea lo que ha pasado aquí mismo en la bueno ya ustedes saben entonces siganme hablando de ese proyecto de ustedes ese proyecto está todo vamos para adelante en verdad vamos para adelante con dios prendido feo ya verá número uno tendrón aquí a par de meses con dios ya la que se pega y ya se pega y ya no porque es uno que le hace los trenes a la música él nos manda los audios de que salen uno lo tiene sin vídeo no lo tiene ya uno que le hace los trenes y de todo y ya tranquilo también uno le puede devolver favor y también ayudarlo a él no se pega primero uno le puede pegar la música claro que lo vayan a seguir también a youtube con cuba v oficial y porque usted no se hacen una sola cuenta yo o sea digo yo soy parte mía no es mejor una sola cuenta que tengan cada uno una cuenta aparte pero hagan una para hacer pero estamos ya casi metero estamos haciendo vídeos en verdad porque estamos quedados celulares casi tienen algunos que no tienen pero uno lo que está a veces no lo hace lo tito hago cuya ven en no hablar pero casi casi ya no estábamos bailando sabe entonces ustedes están flojos ahí pues tienen que subir cuando 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 seguidores ustedes tienen el tito ya todito tenemos la página de ustedes solo porque hay una que tiene como 600 casi 600 tenemos malo porque en la página nosotros subimos la página vamos a apoyar a aprender con dios dando mucho vaina ya se está frisado pero no algo a los canales de nosotros que uno cada uno está seguidores de usted bueno como usted llama aquí en yo me llamo romper un entito romper un mente aquí estamos con los drones aquí en la ciénaga no tiene en mente hace por ocho que digan te andrón tú sabes eso viene a eso viene al paso ahora no le pueden bajar no le pueden bajar a par de proyectos vienen por ahí fuertes a veras uno se va a pegar con dios y en youtube todos tienen canales de youtube eso es la más veneno ellos en youtube también hay mucho que son duros youtube que no nos gusta nosotros cuando la música sale en el la ciénaga nada más la mayoría de los tíos que han subido di que di que hubo en youtube es por tito y por tito también han subido a virales por la artista cada vez en la artista lo harán para se bailar y nada de ellos igualito no porque van a bailar sus chinas aquí para que lo vean también lo jale cuál es que va a comenzar a bailar aquí desde el team team room del del ritrum los menores aquí en la ciénaga la tienen prendida miren todos los fans que tienen en forma de los fans a los chamaquitos que llevan que la gente vea que tienen su fan enfocamelo todito lo fan vamos allá vamos la demostración vigente los chamaquitos los llama que todo lo que la están prendiendo aquí a nivel de baile aquí en la ciénaga el team room dale vamos allá ay 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 muy duro ya ven el otro el otro hay de una vez para este es el más duro mi gente el más duro es ay ay el otro el otro el bonitillo el bonitillo este este es el jefe ay 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 falta falta uno dale 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 son duros son duros los menores me sentamos apoyados vamos a apoyar lo vamos a apoyar a los menores que la tienen la tienen la tienen prendida a nivel de baile aquí en la ciénaga ya ustedes saben estamos aquí en la ciénaga con los menores apoyándolo porque aquí hay que apoyarlo a todos pero aquí en la ciénaga y para acá y para acá para que deje sus ticos ahí para que los sigan mi gente además los chamaquitos los chamaquitos tienen prendida aquí en la ciénaga están haciendo su diligencia ya ustedes saben cuál es cuál es cuál es cómo es tu tito yo me llamo joaquín drum me pueden buscar en tito joaquín drum joaquín drum ok el tuyo menor drum en tito y en integran tu malvado el niño familia drum en tito en integran el menor bailarín me pueden buscar por ese nombre rompedron activo en instagram miguel 12 12 ángel activo entonces oiga mi gente ya ya estamos aquí ya vamos a ver como yo está haciendo su diligencia sanamente a nivel de baile estamos en un barrio en un barrio en uno de los barrios más picantes más calientes y aquí dentro de la ciencia de santo domingo que es la ciénaga ahora mismo pero tampoco estos menores están haciendo su diligencia ellos le van a dejar un consejito a los menores así como ellos para que sigan el buen camino así mismo como van ellos que es lo que tú le dejarías a los menores así como tú que es mejor que se metan a bailar que en vez de estar robando y vaina o a peloteros que la calle no está dejando nada en verdad es bobo lo que está ahí y que se pongan a estudiar verdad estudiar y hagan mucho curso y vaina para que no estén cogiendo lucha después en la calle ya ya lo escucharon mi gente así que vamos a apoyar los chamaquitos mi gente denle mucho la hay mucho la hay para que los chamaquitos lleguen lejos y comenten ahí sobre este vídeo bendiciones para todos y se me cuidan mucho con dios y y y y y